El Centro Integral de Desarrollo Sierra Suroeste ha acogido hoy la presentación del Plan Estrategia para favorecer la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y contra la violencia de género. La Diputación de Badajoz, a través del área de presidencia, es la impulsora de esta acción que desarrollará la Asociación Malvaluna con más de 30 años trabajando en materia de igualdad y en la atención a víctimas de violencia de género y para la que se desea contar con la mayor coordinación y la participación activa de la ciudadanía. Malvaluna, creo que nos conocéis, somos una organización de mujeres feministas llevamos trabajando en materia de igualdad y violencia de género hace más de 30 años en toda Extremadura y creo que también somos mujeres comprometidas con la igualdad de oportunidades mujeres que estamos comprometidas desde la intervención directa con mujeres víctimas de violencia de género mujeres comprometidas a la hora de proponer propuestas y cambios legislativos y realizar reivindicaciones a pie de calle para transformar esta sociedad con un modelo igualitario y un modelo donde hombres y mujeres vivamos en libertad, dignidad y sobre todo que seamos felices, que creo que al fin de cuentas es lo que todo el mundo pretendemos con estos cambios. Una vez aprobado, nosotras presentamos una propuesta, Diputación la aprobó y el ámbito territorial que es muy importante decir Diputación tiene estos maravillosos centros integrales de desarrollo distribuidos por toda la provincia de Badajoz son nueve centros en los que vamos a ejecutar este plan estrategia nueve centros que los tenéis ahí en ese mapa, ¿de acuerdo? nueve centros que cada uno tiene un ámbito territorial el de Sierra Suroeste, pues como veréis tiene Higuera, La Real, Jerez de los Caballeros, Olivo de la Frontera Salvaleón, Salvatierra de los Barros, Valencia del Monbuey, Valle de Matamoros, Valle de Santana y Zainos Este plan estrategia se va a ejecutar en todas localidades, o sea, en los nueve centros CIS pero al mismo tiempo las acciones pueden ser y pueden ser utilizadas por todas las personas que trabajan y viven en estos municipios La alcaldesa de Jerez de los Caballeros y vicepresidenta de la Diputación, Virginia Borrallo ha valorado el interés de esta acción y la importancia de seguir trabajando para la erradicación de la violencia de género Queremos pues desde el área de presidencia, en este caso tenemos la suerte de contar con un presidente que está totalmente concienciado creo que la visibilidad, siendo de un hombre, todavía es más importante porque nosotros, lógicamente, estamos concienciados, no puede ser de otra manera o yo creo que no debería ser de otra manera, pero la verdad es que son pocos los hombres que se manifiestan abiertamente como lo hace en este caso el presidente de nuestra Diputación, Miguel Ángel como padres de familia que tiene hija, que tiene una mujer, que tiene hermanas y que todos debemos de ser conscientes que tenemos que mirarnos, que siempre tenemos alguien en nuestra familia que puede ser igualmente una víctima y que todo esto tenemos que erradicarlo no podemos consentir que en pleno siglo XXI y en este pasado 2015 hayamos tenido 65 víctimas de violencia de género a manos de su pareja y ya no solamente estas víctimas sino como repercute en sus hijos y en su familia así que bueno, nada más, reiterar las gracias y espero que la próxima vez que nos juntemos estemos muchísimos más